Alta Densidad, tu conexión a la tecnología. Seguimos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. Facebook, YouTube, Twitter y otras empresas de Internet bloqueadas por el gobierno chino estarán accesibles en una zona de libre comercio en Shanghái, según ha informado el diario South China Morning Post. El diario de Hong Kong, que cita fuentes gubernamentales no identificadas, también señala que las autoridades están abiertas a ofertas de operadoras de telecomunicaciones extranjeras para conseguir licencias de servicios de Internet en la zona. El Partido Comunista de China censura agresivamente Internet, borrando de forma habitual noticias y bloqueando el acceso a sitios que consideren apropiados o controvertidos políticamente. Facebook y Twitter fueron bloqueados por Pekín a mediados de 2009, tras disturbios en la provincia occidental de Xinjiang, que causaron numerosos muertos y que las autoridades atribuyeron la culpa a las redes sociales. Para el régimen comunista chino, la zona franca de Shanghái representa un laboratorio de reformas. China podría autorizar allí también la libre conversión de su moneda, aunque los detalles de esta zona piloto se desconocen por el momento. Cada año el porcentaje de personas hipersensibles a todo tipo de ondas electromagnéticas aumenta. Medioambientalistas canadienses detallan que los síntomas habituales de esa alergia son dolores de cabeza, crisis de hipertensión, respiración dificultosa, un incremento de la frecuencia cardíaca, incapacidad para concentrarse y problemas de memoria. Los especialistas admiten que las investigaciones respecto a la alergia electromagnética están todavía en una fase temprana, pero insiste en que ya no hay duda alguna de que la contaminación electromagnética existe, asiste, afecta a la salud humana y es causada por los dispositivos emisores de ondas que nos rodean a diario, desde antenas de celulares hasta redes Wi-Fi. La Organización Mundial de la Salud publicó a inicios de junio un informe basado en investigaciones en 13 países de la Unión Europea que demostró que los usuarios más activos de teléfonos móviles son 50% más propensos a sufrir un tipo de cáncer llamado carcinoma. La Organización Mundial de la Salud recomendó a los usuarios no hacer llamadas de más de tres minutos y aconsejó desconectar el dispositivo durante la noche o por lo menos mantenerlo alejado de la cama mientras se duerme. Italia.it es el website oficial del turismo en Italia. Aquí conoce los destinos turísticos más emblemáticos y visitados del país de la bota. Descubre.it te muestra las regiones italianas de norte a sur con cada una de sus provincias. En Viaja.it decide si tu destino será playa, montaña o religioso y mira las fotos más interesantes de estos sitios. Accediendo a Participa.it Entérate de todas las noticias sobre eventos y festivales. En Mira realiza un viaje virtual por Italia. Dándole clic a Feedback envía tu sugerencia o idea a los diseñadores de la página. Si quieres visitar la cuna del Imperio Romano y conocerlo, ingresa a www.italia.it Australia.com es el sitio oficial del turismo del país oceánico. En el home hay un mapa con los destinos más importantes. Dando clic en Explore estos destinos, hay un video de los lugares más destacados. En Acerca de, entérate de información básica, paisajes, cultura e historia. Explorar te dice qué cosas hacer en Australia, así como ciudades e íconos del país. En Planificar, prepara tu viaje y conoce dónde te puedes alojar. Aquí también puedes programar un plan de estudio. Incluso hay información para trabajar. Visita la web oficial del país más extenso de Oceanía ingresando a www.australia.com Visitmexico.com es la página web dedicada al turismo en México. En la parte derecha te encuentras con los links hacia sus redes sociales. En la parte izquierda también hay una pestaña llamada Mostrar fondo donde cambias la imagen base y colocas cualquier paisaje de México que desees. Accediendo a Visit México, entérate cuáles son sus aeropuertos y requisitos de ingreso, así como su clima y zonas horarias. En Destinos, conoce qué lugares puedes visitar haciendo clic en cualquiera de ellos. Aquí encontrarás sitios de interés, así como cosas que hacer, actividades, te permite planificar tu boda en México o cuáles son los destinos dentro del mundo maya. En Bitácora, lee una pequeña reseña sobre Cancún y la Riviera Maya. Accediendo a Calendario, entérate de cada una de las fiestas tradicionales, así como ferias y festivales. No pierdas de vista los preciosos paisajes de este país ingresando a www.visitmexico.com Viajar por el mundo es uno de los placeres de la vida. Si no pudiste tomar nota de estas direcciones, ingresa a altadensidad.com, sección favoritos, y conoce cada uno de estos destinos. ¡Suscríbete al canal! Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad.